¡Hola parce! ¡Bienvenido a este magnífico vlog! Estoy en galerías parce y necesito saber si aquí en la Panamericana está el libro que llevo buscando hace bastante tiempo. Esta es la sesión de libros en inglés, Diplugs. Buenas, hay una pregunta con un libro. Se llama Ingeniería Interior, por favor. Si lo encontré, parce, ¡qué chimbo! Ingeniería Interior, Satguru, 64k. La tecnología espiritual para alcanzar la dicha y el bienestar interior, diseñada por un maestro contemporáneo. Como no estaba preparado a saber que sí estaba el libro, pues no traje el dinero, literal. Por cierto, no sé por qué, pero pues hoy está... Bueno, aparte de que el día está demasiado alegre, hoy hay demasiadas personas. Entonces es como que, wow, hoy es viernes, pero sí, el comercio hoy se está moviendo 10 de 10, hasta un punto que hay demasiado policía por todo lado. Bueno, eso es lo que me estoy dando cuenta. Esta ciudad cada vez se parece más a New York. Digamos que esto ya es como la comida de fin de semana, ¿no? Del dominguito. Que es su caldo, que es su corrientazo, que es su hamburguesa, que es su pechuga, que es su arepa boyacense. Y puedo decirle que dentro de los platos típicos que hay aquí en Bogotá están... Aquí está el ajíaco, el tamal, chocolate con queso, peritanga, changua y empanada. Hay platos que yo sí considero que, pues, son típicos. Digamos que el primero que voy a comenzar a probar es la almohabana con bocadillo. Es excelente y, pues, bueno, no sé qué tan normal sea la almohabana con bocadillo en otros países o si existe o no. Pero el caso es que voy a buscar acá un lugar donde la podamos comer para que usted se dé cuenta qué es la almohabana con bocadillo. Esperemos que aquí, así, aquí hay almohabanas. ¿O esto qué es? ¿Eso qué es? Buenas, dice almohabana. Gracias. Gracias. Mientras más adelante consigo la almohabana, pues, porque la busqué aquí y no había, solo había pan de uno, pues, me di cuenta que buñuelos rellenos, aunque esto es como el fake, ¿no? O sea, como que hay una original en Bogotá y este es el fake, lo sé por el logo. Eh, voy a probar buñuelos porque esto también es típico de acá. Entonces, comencemos por probar un rico buñuelo. ¿Qué es el buñuelo? De chocolate. Dos mil pesos. Dos mil pesos, uno, por favor. Dos mil pesos. Me la voy a probar, qué es el buñuelo. Me la voy a probar, ¿sí? Los siete, me la voy a probar, por favor. Para allá. Sí. Me la voy a probar. Pues, sí. Lo que es. Ya. como un mojón maricas que parece parece chocolatico ya analizé parece me volvió una nada literal severa encartada que me pegué comiendo esto parce no pensé que fuera a venir tan relleno de chocolate o sea se siente como ese chocolate que su mamá le hace en el desayuno con leche pero es demasiado bueno digamos que en cuanto a buñuelos los buñuelos solo se ven demasiado en navidad pero últimamente se han puesto como de moda aquí en bogotá recuerdo brevemente cuando una vez mi señora madre me comentó que aquí en chapinero esta era la mejor tatuajería que existía y literal se ve demasiado bonita no el story tattoo vea ese batman que tienen ahí creo que de hecho yo nunca he hecho como así un vídeo mostrando cuáles son mis tatuajes parece ahorita fuimos a probar buñuelos no de los normales y se acuerdan que yo le dije que había una marca que era como la marca que si es original es esa que está ya se llama señor buñuelos buñuelos rellenos entonces el chico le dice como aquí esto es una marca real china y como en serio el me dice ay no quiero probar quiero probar los puñuelos de timmy ay marica dejaron a timmy amarrado marica se está volviendo loco me encontré con el lugar el lugar que nos va a ofrecer los pan de bonos digo las almohabanas entonces pues parces son estas pero espero que haya de bocadillo tenemos por este lado avena cubana bogotana y la almohabana de bocadillo entonces pues si pase en este pequeño lugar encontré mi almohabana de bocadillo y mi avena cubana fría y esto esto sí es comida típica de bogotá todavía no aparece el bocadillo sólo le digo parece que esto esto está demasiado bueno bueno en primeros indicios de que esto tiene bocadillo si lo tiene uno en bogotá se encuentra casas muy raras parche vea esto es como que es esto parece la casa del color o esto debe ser por un por ahí como algo relacionado con alguna universidad recuerdo que bueno sé que uno de los vídeos que tiene más visitas en mi canal es uno de unas discotecas y estoy cerca de esta zona vamos a ver que ha cambiado la primera discoteca es indigo indigo 51 pues nada normal gente relajada en lo suyo esperando a que comience el party patrocinado por bacaro ya bueno pensé que porque iba a ser viernes iba a estar más lleno pero no este que es salón que es como la primera discoteca relax está normal este es el que me sorprende porque este bebé si es nuevo se llama flow y tiene al conejito malo jaja está pues abajo de batea y no parece se demasiado bien o sea vea cómo hicieron esto ese cosito le da el efecto de efecto de que ahí se hacen conciertos tipo limpo pues roots siempre roots no normal ya todos conocemos a roots no no he entrado porque pues ya no me gusta la farra amigos por cosas de la vida uno se aburre de la fiesta mientras estaba aquí relajado cantando mis temas estaba notando lo alto que es ese edificio y lo bonito que se ve es como que normal pum parece un fondo de pantalla tómele captura y póngala en su computador y póngale a este lado que de verdad ser edificio pero más bonito que eso todo severo o sea un edificio normal este grafiti se lució es como que hace de literalmente de tatuaje del edificio como que el chico está intentando meditar pero todos sus demonios internos quieren salir a flote jaja y y y y y y como que vea esto es de casa babilón esto es de casa babilón todo esto es de casa babilón es como una cuadra marica eso de los simpson qué what the fuck vea allá allá se ve re chimba es como uff bueno parce hasta este punto del vídeo ya te dije que la comida típica era de la jacocuff la changua la empanada el chocolate con queso el tamal y la fritanga muff yo traje 16 mil pesos timi love trajo 16 mil pesos y con esto pues compramos un buñuelo 2000 una almohada con avena que valió 5000 pesos y pues me quedan 5000 para la empanada o una pizza así porque porque pues si usted hace las cuentas me queda faltando 4000 para el parqueadero porque usted sabe que yo me movilizo en esta ciudad en cicla creo que la mejor guía que existe para saber cómo cómo va a estar el clima es mirar los cerros y pues puede ver que puede ver que pues los cerros están llenando de neblina así que calculando mi tiempo tenemos aproximadamente por ahí tres horas y media antes de que comience a llover yo encuentro un parque como estos y para mí es el paraíso creo que una vez en un vídeo me comentaron como bueno chaval y a usted porque le gusta los árboles la naturaleza y pues la respuesta es que bebecitos como este árbol sí está severo la mayor cantidad de energía que usted tiene está en su columna vertebral digamos que un árbol es parecido pues todo el tallo todo esto tiene energía si usted en algún momento de su vida se siente depre no quiere vivir más ya no soporta a los demás usted puede acercarse a un arbolito de estos le diría que lo abrace pero eso se vería muy marica lo que puede hacer es poner la mano o acercarse lo más que pueda parce si relaja o relaja y decirle al árbol que le pase energía y esta mamada es real esto funciona si no lo ha probado entonces no diga que no funciona entonces parce pues si llegó ya llegó el tiempito de la lectura me voy a asentar aquí relajadamente a leer uno de mis libros hoy el protagonista se llama el secreto bueno parce le cuento que ahora sí se puso aleta esta vaina mi cálculo no salió tan exacto como pensaba es como que allá está despejado pero aquí se verán nube las casas así parce literalmente se ven demasiado tétricas es como urs si vio, si vio allá alguien creo que era Timmy quien debe haber allá parce no sé parce ahora sí que el cerro se puso demasiado nublado y hacia ese lugar donde vivo yo se puso demasiado oscuro así que es hora de teletransportarnos a la Daniels Cueva no es la Daniels Cueva pero es la guarida estamos otra vez con el what's all así que parce si esto es más representativo para Bogotá que cualquier otro producto o comida que exista la empanada existe la empanada de maíz y esta es de masa normal y existe la de maíz esta no es de maíz la bandeja paisa si ni la ha probado que se le viene a la mente que es cuando hablamos de comida típica bogotana nada al respecto y pues bueno parce para terminar con esto de la comidita típica este es el dulce preferido de Bogotá esto acompañado con un café con leche con gaseosa con tinto uff así que pues parce yo creería que eso fue todo por el video de hoy espero sinceramente le haya gustado pues hay una mejora en la Daniels Cueva pues verá que hay este espejito bien cool y pues este es el centro donde nacen las ideas parce recuerda que eres muy importante para mi y sin nada más que decir yo te tengo una pregunta comida típica MOF o comida típica TOUGH a 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